Es hora de alegría Traerá recuerdos en canciones Que hará vibrar el alma de emociones Comienza ya el ritual de cada semana Que escucha alegre la familia colombiana A Tele Antioquia gracias por traernos Cada sábado siempre estos momentos Que ayudan a vivir intensamente Que grato es compartir con nuestra gente Comienza ya el ritual de cada semana Que escucha alegre la familia colombiana A Tele Antioquia gracias por traernos Cada sábado siempre estos momentos Que ayudan a vivir intensamente Que grato es compartir con nuestra gente Es hora de alegría en nuestra casa Porque ya va a empezar La serenata Amigas y amigos muy buenas noches Bienvenidos a esta cita de cada ocho días En la televisión pública de Colombia A través de Tele Antioquia Serenata el musical más querido Por toda la familia de Colombia Todos ustedes cada ocho días Esperan este encuentro con el romance Con el recuerdo, con las canciones para decirte amo Te quiero, me haces falta Quiero volverte a ver, perdóname Bueno, todo ese romance y ese sentimiento Todo ese manantial de pensamientos De sensaciones, de melodías y de versos Que trae esta serenata cada ocho días Estamos felices de compartir nuevamente con ustedes Lina, buenas noches, bienvenida Muy buenas noches Juan Carlos Igual que usted estoy absolutamente rebosante De alegría Como nuestro público maravilloso Que en esta ocasión nos acompaña Desde el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA Que nuevamente nos ha prestado Sus instalaciones para llevar a cabo Nuestra tradición musical Que a partir de este momento Llega a miles de hogares No solamente en Antioquia y Colombia Sino en el mundo entero A cada uno de ustedes Les enviamos un saludo lleno de cariño Estamos preparados para presentarles Todo lo que hemos recopilado De lo mejor de la tradición musical Grandes artistas Momentos inolvidables Y todo esto a partir de este momento En Serenata El programa número uno De la televisión pública en Colombia Bueno y nuestros primeros invitados De la noche José y Elías José y Elías Que están estrenando dueto Josué y Elías Están estrenando dueto Por decirlo así Porque Josué Trabajaba con su hermano José Nahum Y entonces muchas veces Los vimos aquí en el canal Ese maravilloso dueto Y Josué también Integró otros duetos Y este año Está estrenando dueto Y nuestros participantes De esta noche Como siempre Nuestros artistas De Serenata Tienen un videoclip Para que ustedes vean Cómo es su vida Cómo es su talento Cómo se ha desarrollado Toda esa historia musical Que los une De dónde son Aquí lo tenemos Para que ustedes lo disfruten Antes de empezar Las canciones Gloria tendrás que dar A mi alma herida Con la luz que despiden Tus ojitos Cuando con tus vulgores Le da al vida Por fin voy a decir El nombre mío Completo Como es No como me lo han dicho Muchas veces Porque han dicho Muchos nombres El nombre mío es Josué Nahum García Acevedo Pertenezco a una familia Musical Que lideraba Mi hermoso padre Argemiro García Meneses El cual ya está Arriba cantando Con todos esos músicos Que se han ido Él era el director Fundador De la estudiantina Tardes de Colombia La estudiantina Tardes de Colombia Tuvo Otros derivados Y en los derivados Tuvo el dueto José y Josué Mi hermano José Ya ha fallecido También Era un excelente músico Una excelente persona Y la mejor voz La mejor segunda voz Con la que he cantado Trataré de olvidarla Trataré de olvidarla Aunque muera de amor Es un compañero Que tuve durante 45 años Cantando juntos El negro chombo Que cariñosamente Les decíamos Era muy alegre A pesar de su enfermedad Yo nunca lo vi triste Nunca lo vi Me había congojado Ese era un hombre Echado para adelante Era un hombre Que cantaba hermoso Amaba mucho a su familia Nos amábamos Demasiado, demasiado Éramos compinches Compañeros Hermanos de sangre Vivíamos juntos Nos acompañábamos Nos ayudábamos Éramos un matrimonio Mi nombre es Jesús Elías Manco Pulgarín A ver, yo llevo aproximadamente unos 25 años con la música He trabajado con diferentes grupos Hago una segunda voz en el dueto Y los instrumentos que toco Es el triple Guitarra y requinto El dueto José, Josué y Elías Es un dueto del mismo formato De José y Josué Y traemos un repertorio De música variada Imagínate uno bien enamorado Cierto Yo creo que el mejor detalle Que uno le puede dar A una mujer es una serenata Y no podemos permitir Que nuestros hijos Nuestros nietos Y todas estas personas Que vienen atrás de nosotros Se olviden de esa música tan bonita De esta música que tiene letra De esta música que tiene romanticismo De esta música que nos llena Se calmarán entonces los amargos Y eternos sufrimientos ya pasados Muy feliz a tu lado Y orgullosa Eternamente vivirás Preciosa Con el perfume de tu amor Brindado a mi alma Que se encontrará muy dichosa Oiga maravilloso De verdad Todo lo que nos cuentan Nuestros artistas Esta nueva faceta De nuestro programa serenata Donde damos espacio Para conocer un poco más De la parte humana De nuestros artistas Recordábamos Al fallecido José Un hombre divertidísimo Encantador con Josué Los tuvimos en muchas serenatas Y en este momento Pues ya Josué está con Elías A ellos les damos la bienvenida Vienen con canciones Con tradición divina Y aquí tengo a doña Teresita A mi lado derecho Me estaba contando Que ella se moría Por estar en este programa Aquí las tenemos entonces Para que la vean Saludenla Muchas gracias Yo feliz de estar aquí Nunca pensé que iba a estar aquí Bueno ya nos tocó Y vamos entonces maestro A ver con qué es que vamos a empezar A disfrutar la tradición musical Esta noche Claro que si llega el romance De la música colombiana Llegan nuestros pasillos Nuestros bambucos Nuestra tradición Una canción lindísima Del maestro Jorge Villamil Cordobés Alcibar en los labios Para iniciar esta serenata Que te llega el alma Al estilo de Josué y Elías Bienvenidos Volver a revivir Muchos amores Buscando renacer Las esperanzas Es pretender Que broten nuevas flores De tronco al viejo Que mueren en las playas Volver a revivir Y los amores Volver a revivir Buscando renacer Y los amores Las esperanzas Es pretender Que broten nuevas flores Que broten nuevas flores De tronco al viejo Que mueren en las playas ¿A qué volver por los caminos Por los caminos ya recorridos Solo se encuentran entre recuerdos Penas y olvidos Suenan tan raros Suenan tan raros Tan sin sentido Tan sin sentido Los juramentos Así varén los labios Ya no hay mieles Cenizas apagadas Por el llanto Recuerdos 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 de un pasado Que nos hiere No vuelvas a acordarte Y sigue tu camino Adiós amor querido Adiós mi viejo amor Adiós amor querido Adiós mi viejo amor Adiós mi viejo amor Te canto Te canto Te canto Te canto Con mi queja de amor Amiga Como ella ninguna Música Bien sabes Bien sabes Lo triste que estoy Te canto Te canto A la luz de la luna Te canto Tanto con mi queca de amor, amiga como ella ninguna, bien sabes lo triste que estoy. Mi dulce bien, duerme mientras yo canto, tanto he sufrido por ti. Ven y recoge mi llanto, verás que te quiero, por eso te espero, rendido de amor. Mi dulce bien, duerme mientras yo canto, tanto he sufrido por ti. Ven y recoge mi llanto, verás que te quiero, por eso te espero, rendido de amor. Ven y recoge mi llanto. Ven y recoge mi llanto, tanto he sufrido por ti. Ven y recoge mi llanto, tanto he sufrido por ti. Pero eso nunca he podido conseguir Dios, adiós, es triste haber amado Para después tener que abandonar Esa esperanza que tanto me ha soñado A la que cuesta por siempre renunciar A la que cuesta por siempre renunciar Viviré llevando cuando no La cruz de todo el río que está cruel Pusiste mis ojos en el cor Forjando la amargura del ayer Dejaré tan solo de sufrir El día que me olvides yo de así Pero eso nunca he podido conseguir Pero eso nunca he podido conseguir Adiós, adiós, mujer que en mi camino Hizo caer la piedra del dolor Yo ya me voy a cumplir con mi destino Sin un reproche y sin guardarrencor Sin un reproche y sin guardarrencor Viviré llevando cuando no La cruz de todo el río que está cruel Pusiste mis ojos en el cor Pusiste mis ojos con rencor Cortando la amargura del ayer Dejaré tan solo de sufrir Y el día que te olvides yo de así Pero eso nunca he podido conseguir Pero eso nunca he podido conseguir ¡Aplausos! 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 Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja Llorando Quimera No puedo arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca de mí hasta que fuera Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos meta Llorando Quimera No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca de mí hasta que fuera ¿Por qué no han de saber? Que te amo, vida mía ¿Por qué no he de decirlo si pudes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan Diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja Llorando Quimera No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca de mí hasta que fuera Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja Llorando Quimera No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca de mí hasta que fuera De regreso a mi tierra volví a mis lares Cabalgando al ojo de mis lejanos recuerdos Y al volver otra vez En mi mente quedó grabado En mi mente quedó grabado El paisaje azul de Ledo Primera De regreso a mi tierra volví a mis lares Cabalgando al ojo de mis lejanos recuerdos Y al volver otra vez Otra vez en mi mente quedó grabado En mi mente quedó grabado El paisaje azul de Ledo Primera Que lindo es volver Al lugar nativo Y poder recordar con los viejos amigos La dulce infancia La pelota de brazo El barquito de papel Recumbrada cometa Filipi de carrete He vuelto a escuchar La voz del riachuelo La mirla que canta en la copa florida de la raya Y en la torre del pueblo Mil campanitas Que cruzaron el cielo Con las notas de mi cantar Que lindo es volver Que lindo es volver Al lugar nativo Al lugar nativo Y poder recordar con los viejos amigos La dulce infancia La pelota de trapo El barquito de papel El cumbrada cometa Filipi de carrete He vuelto a escuchar He vuelto a escuchar La voz del riachuelo La mirla que canta en la copa florida de la raya Y en la torre del pueblo Mil campanitas Que cruzaron el cielo Con las notas de mi cantar Y llenos de nostalgia y cariño Recordábamos a José y Josué Ese dueto maravilloso Que nos acompañó En muchísimas ocasiones Era una de las últimas presentaciones De José Que nos llevamos en el corazón Que en paz descanse Que Dios lo tenga en su gloria Porque era una persona Definitivamente maravillosa Desde todos los ángulos Que lo podamos mirar Yo sé que en el corazón De Josué Su hermano Quedó ese vacío enorme Pero definitivamente también Este dueto Les está sonando maravilloso Y yo quiero felicitarlos Pero antes de irnos Con más canciones Porque todavía sigue la música Aquí en Serenata Yo tengo a mi izquierda Una persona maravillosa Él es Don Luis Alirio Moreno Si no estoy mal A Don José Alirio Moreno Nonogenario Él lo trajo su nieta Imagínense que belleza Y él tenía muchísimas ganas De estar aquí también Con nosotros En el programa Serenata Así que yo quiero aprovechar Primero que todo Para decirle gracias Por sacar el ratico Para acompañarnos Y para que nos cuente Cómo se siente esta noche Disfrutando de esta experiencia Desde este auditorio Gracias a ustedes Muy feliz Es un sueño Estar aquí con ustedes En este programa maravilloso Tan hermoso Muchísimas gracias A ver ¿Cuál es esa canción Que de pronto Es de las que más le gusta a usted Don José? Bueno Tantas que Y usted llevó serenatas O todavía lleva serenatas Por ejemplo La que acabaron De tocar ellos Ya la llevó Qué maravilla Bueno Aproveche que lo están viendo ¿A quién quiere saludar? Quiero saludar A mi esposa Y a mis hijos En Villavicencio Y Bogotá Y a mi nieta Carolina Que se encuentra En Australia Bueno mi señor Muchísimas gracias Nuevamente Por sacar el rato Para contarnos Esas cosas lindas Que se lleva en el corazón Y nosotros vamos a continuar Disfrutando de este dueto Que está en el escenario Que ahora viene con un pasillo Tienen Un cuarteto En este momento De temas Vamos a escuchar Tres pasillos Entre ellos Uno que se llama Amo mucho tus ojos Que es nada más Y nada menos También de otro José José González Zapata Y vamos a escucharlo Entonces en las voces De nuestro dueto Invitado Josué Y Elías Un aplauso bien fuerte Para ellos Y que continúe La música de Serenata La más hermosa Aquí desde el auditorio De Lidia Amo mucho Tus ojos Por tristes y por bellos Porque tienen el tinte De negra ensoñación Son los que yo he soñado En mil noches de tedios Porque no me entendí Saben engañar Con traición Por tristes y por bellos Amo mucho tus ojos Por tristes y por bellos Por tristes y por bellos Porque tienen el tinte De negra ensoñación Son los que yo he soñado En mil noches de tedios Porque no me entendí Saben engañar Con traición Son bellos Son bellos Porque saben amar Negros Negros Como una noche Sin luz Negros Como una loca Traición Y tristes Porque saben Llorar Son bellos Son bellos Porque saben amar Negros Negros Como una noche Sin luz Negros Como una loca Traición Y tristes Porque saben Llorar Son bellos 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 No podrás olvidarme De eso yo estoy seguro Porque si no en tu vida aunque lo niegues tu gran amor, y tendrás que llevarme muy dentro de tu alma, como se llevan siempre las cosas grandes del corazón. No podrás olvidarme, de eso yo estoy seguro, porque he sido en tu vida, aunque lo niegues tu gran amor, y tendrás que llevarme muy dentro de tu alma, como se llevan siempre las cosas grandes del corazón. El hecho que hoy te vayas haciendo alarde de tu traición, solo estás demostrando que es muy volumbre tu corazón. Pero que me has querido, y que yo he sido tu gran amor, si no podrás negarlo, aunque te arranques el corazón. Pero que me has querido, y que yo he sido tu gran amor, si no podrás negarlo, aunque te arranques el corazón. ¡Gracias! 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 El pasado, el presente y el futuro de la música andina colombiana, de la tradición de nuestro romance y de nuestro recuerdo se vive en serenata me acompaña gisela correa se la sabe todas a perdón luz estela correa se la sabe todas canta en dos tunas y también tiene una murga como es eso tenemos una chirimía que se llama alegría de la once y no es estos cantantes son nuestros profesores el uno en la tuna ciudad de medellín y el otro en la tuna remembranza son excelentes profesores un aplauso para los profes miren ustedes hacen nuestra música de una tradición y también se dedican a participar divirtiéndonos y divirtiendo a nuestros mayores con su música enseñando sus canciones han heredado de ellos de sus mayores también el arte de enseñar y me acompaña una preciosa muñeca que tiene nombre de canción como te llamas tú maria antonia maria antonia vino a serenata te gusta serenata muy bien entonces vamos a terminar esta primera tanda de serenata esta primera actuación de nuestros artistas invitados de la noche con un hildo vals de jimmy vicente te esperaré y un bambucazo lindísimo que dice amor se escribe con llanto para que continúe esta serenata que te llegue al alma continúe esta serenata que te llegue al alma y un bambucazo lindísimo que dice amor se escribe con llanto para que te llegue al alma y unaarnia twelve guisín porque esta serenata que stability la miles de Dios y tu amor seré tu adoración en mi recuerdo de mi consertado grabado estará tu nombre el nombre de mistein y toda la vida toda la vida te esperaré y serás mi cruce la комна de mi murASTill Jung No te olvides de mi amor Si tú bien sabes que tenerte en mi ambición Te esperaré Sé que me quieres y yo seré Tu adoración en mi recuerdo grabado estará Tu nombre es Toda la vida te esperaré Y serás mi gran amor Te esperaré Sé que me quieres y yo seré Tu adoración en mi recuerdo grabado estará Tu nombre es Toda la vida te esperaré Y serás mi gran amor Muchas gracias Antes de hacer este tema Quiero enviar un saludo muy especial Con toda la gente que trabaja Los grupos de la tercera edad A todos, a todos No los voy a mencionar uno por uno Porque si los menciona De pronto saco algunos Y se quedan enojados conmigo Entonces no quiero que se enojen Un saludo muy especial a todos ellos Y a toda la gente que disfruta Este programa tan maravilloso Que es Serenata de Teleantioquia Estamos aquí para ustedes Para que disfrutemos Para que gocemos esta música Tradicional colombiana de Serenata Y vamos a hacer este tema Amor se escribe con llanto Amor se escribe con llanto En el diario amargo De mi desencanto Amor que sembraste un día Rosas de esperanza En el alma mía Amor que llegaste riendo Amor que te vas llorando Ayer de dicha cantando Hoy sin ilusiones Con mis tristezas muriendo Tu querer Tu cariño como de santo Vivi a luz En la noche de mi extravío Te adoré Y a pesar de quererte tanto Hoy me has enseñado Que amor se escribe con llanto Amor que llegaste riendo Amor que te vas llorando Amor que te va llorando Ayer de dicha cantando Hoy sin ilusiones Con mis tristezas muriendo Tu querer Con cariño como de santo Vivi a luz En la noche de mi extravío Te adoré Y a pesar de quererte tanto Pues me has enseñado que amor se escribe con llanto Pues me has enseñado que amor se escribe con llanto No despiertes y sueñas, amores, niñe hermosa, soñar es amar Despertar es quebrar ilusiones y hallar entre sombras la amarga verdad No despiertes y sigues soñando, en tu mente hay torrentes de sol Y en tus ojos se enciende un suspiro que te aquelan y acallan tu voz Soñar y nada más, un mundo de ilusión, soñar y nada más por un querer arrobador Soñar que tú y yo es él y vive para ti Soñar y siempre soñar que dicen que el amor es triste despertar Soñar y nada más, de noches de quieto Que misterios amados, canto amor y veámito Volar a las estrellas de divinos resplandores Y en esta eternidad vivir un ideal, soñar y nada más No despiertes y sueñas, quereres, niña hermosa, soñar es vivir Mientras tu alma deslumbra ternura, verás, niña hermosa, que el mundo es feliz No despiertes y sigues soñando, que sin duda amar es soñar Es por eso que quiero que sueñes, que soñando jamás llorarás Soñar y nada más, un mundo de ilusión, soñar y nada más por un querer arrobador Soñar que tú y yo es él y vive para ti Soñar y siempre soñar que dicen que el amor es triste despertar Soñar y nada más, de noches de quieto Que misterios amados, canto amor y veámito Volar a las estrellas de divinos resplandores Y en esta eternidad vivir un ideal Soñar y nada más Viene serpenteando la quebrada, la pasora sumarada Y su tralararara Rubia de color de los ligares Y rubor de manantiales Y su tralararara Canta como cantan los que sueñan en la vida Ríe como ríe los que tienen alegría Nadie le conoce alguna queja Solo va con sus ovejas Y su tralararara ¿Quién fue el que robó su voz? Que ya no se escucha más Solita se ve pastar Aquella nube de ovejitas montanar Cuenta que ya nunca más Se le verá por el lugar Que ha caído al pedregal De donde ya no volverá Porque una estrella la llevó Donde se va sin regresar Se fue sin volver jamás Y ha dejado como un rezo Su tralararara Cuenta que ya nunca más Se le verá por el lugar Que ha caído al pedregal Que ha caído al pedregal De donde ya no volverá Porque una estrella la llevó Donde se va sin regresar Se fue sin volver jamás Y ha dejado como un rezo Su tralararara Su tralararara Su tralararara Su tralararara Su tralararara Oiga, que nostalgia Esta fue la última vez que tuvimos la oportunidad de disfrutar de una presentación de José García en vida obviamente y pues nos da mucha nostalgia, pero vemos entonces como desde hace tantos años este dueto maravilloso pues se ha fortalecido y nos ha traído todo ese talento, todo ese cariño. Yo estoy aquí con Mónica Bedoya que también ha estado cantando y disfrutando. Mónica, buenas noches, ¿cómo te sentís esta noche disfrutando la serenata dentro del público? Feliz porque esto es música para nosotros los que estamos enamorados. Ay caramba, estás enamorada. ¿Quieres hacer una dedicación especial? Pues sí, para mi esposo, que es lo mejor de mi vida. Oiga, y le tenemos el mejor artista para que le cante, le haga una dedicatoria bien especial a su esposo porque nos encontramos todavía en el auditorio de LIDEA desde donde estamos realizando esta grabación y ya está en el escenario un invitado maravilloso. Bueno, es nada más y nada menos que nuestro compañero Juan Carlos Lescano, nuestro gran maestro y cómo no aprovechar que tenemos semejante talento en casa para pedirle que aunque sea nos regale dos cancioncitas. Así que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso y a disfrutar del talento de este grande de la música antioquina. Una canción muy linda para dedicarles a todos ustedes presentes y televidentes esto que se conoce como el limonar y que es famoso en Colombia porque la grabaron el gran dueto Garzón y Collazos y aunque no es una canción colombiana, digamos que se mimetizó a nuestros ritmos y a nuestros aires colombianos. Conocida como el limonar o también Porque regresas tú Al saber que muy pronto ibas a volver La fuente silenciosa empezó a cantar El limonar del patio a reverdecer Y el jazmín de la huerta volvió a aromar Al saber que muy pronto ibas a tornar Florecieron las rosas en el rosal Y hasta la enredadera de tu balcón Abrió ya sus capullos todos en flor Y hasta los naranjales llenos de azah Y las palmeras vuelven Y hasta los naranjales llenos de azah Y las palmeras vuelven a susurrar Y en esta primavera una nueva luz Y es porque ya muy pronto regresas tú Al saber que muy pronto ibas a volver La fuente silenciosa empezó a cantar El limonar del patio a reverdecer Y el jazmín de la huerta volvió a aromar Al saber que muy pronto ibas a tornar Florecieron las rosas en el rosal Y hasta la enredadera de tu balcón Abrió ya sus capullos, todos en flor Y hasta los naranjales llenos de azar Y las palmeras vuelven a susurrar Y en esta primavera una nueva luz Y es porque ya muy pronto regresas tú Gracias Bueno, ahora un bolero Canción, ritmo que está en el alma de todos los latinoamericanos Y de todos los románticos del mundo Este ritmo cadencioso, este ritmo enamorado Y dice esta canción de Pedro Flores, Obsesión ¿La canta conmigo? Vale Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que tu amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona a un hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga al destino Serás para mí, para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona a un hombre por una mujer Alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que tu amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona a un hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga al destino Serás para mí, para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona a un hombre por una mujer Por una mujer Por una mujer Maravilloso Juan Carlos Muchísimas gracias por esa presentación Nos puso a cantar y a disfrutar Yo estoy al lado de Doña Amada Que nombre tan divino Llamarse uno Amada Que maravilla Yo también soy Amada ¿Usted también es Amada? Sí, claro Por claro que sí Doña Amada Por supuesto que sí Me estaba contando que quiere enviarle un saludo A su cuñado que está en Pereira En Pereira, Iván Rojas Bueno Don Iván, un saludo muy grande Ahí me contaron que soy Diz que el amor platónico Don Iván Nos estaremos viendo en otra serenata también Por el momento los vamos a invitar Porque tenemos nuestros siguientes invitados Un trío que viene de Guarni Son jóvenes guarseños Que ellos llevan desde niños dedicados a la música Pero pues profesionalmente nunca se habían integrado Como un trío para interpretar la música Así que los hemos invitado Queremos darle un espacio también A estas jóvenes voces A estos jóvenes talentos De Antioquia y de todo Colombia Para que vengan y nos muestren también Cómo hacen su esfuerzo Cómo se dedican Se dedican a este oficio A veces que es tan difícil el de cantar Y por eso vamos a presentarlos Vamos a ver esta pequeña nota Conozcamos Seamos un poco humanos Más humanos Para que podamos sensibilizarnos más Frente a esta música antañona y bellísima Vamos con el trío clásicos de antaño Que es como se llaman estos invitados Que vienen a continuación Mi nombre es Jesús Están García Vivo en el municipio de Guarne Tengo 20 años En el grupo soy la primera voz Y también interpreto el bajo y la guitarra Mi nombre completo es Alejandro Iral Cardona Soy de una vereda acá de Guarne Que se llama La Mosquita Y en el grupo desempeño El papel de bajista O de requintista Además también la segunda voz También soy la segunda voz de la agrupación Mi nombre es Julián Márquez Ospina Yo vivo en el municipio de Guarne Yo tengo 19 años Yo toco guitarra acompañante Y toco el requinto Como la edad de 10 años Tuve la oportunidad de aprender a tocar guitarra con mi abuelo Entonces Pues una persona Del siglo pasado Ya sabrás que música es la que Me pudo haber enseñado Entonces Le cogí mucho amor a esta música A la música colombiana Los pasillos Los boleros Música de la hierro Música de antaño Es una forma de uno expresar Lo que uno siente Y también es como un hobby Que lo aparta de uno de cosas malas O pues cosas que uno No realmente tendría que hacer Porque es que en mi casa Yo siempre vivo pues como con mis abuelos Entonces siempre me han como inculcado esta música Y siempre pues la ha venido como escuchando Me ha venido gustando pues mucho Yo empecé en la música desde 2008 Por medio de un profesor Que fue al colegio Y hacía escoger niños Que tuvieran talento Fui inafortunado Y desde 2008 hasta la actualidad Me he formado en la Casa de la Cultura Bueno realmente Yo sueño hacer que esta música vuelva a escucharse Como se hacía antes Que los jóvenes de hoy en día Se contagien de esto Reviviendo mucho esta música Llegando pues como O sea que esta música vuelva y reviva otra vez Como Que se ha venido como perdiendo Esta música vuelva pues y reviva De Serenata pues esperamos participar en un evento Y ojalá pues no sea el primero Sino muchos más El programa se mueve mucho pues en todo este entorno Esta música y da pues también a conocer mucho los grupos Y todo eso Veo el programa con mi familia Mi abuela, mi abuelo Y siempre quise estar en un escenario En un escenario así Pues donde todo el departamento Está pendiente de esta música tan bonita Entonces realmente es un orgullo Más que otra cosa Pero tú no olvidarás Al infeliz que te adoró Al pobre ser que un día fue Tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión Muy bien Muy bien y ya está en el escenario El trío clásicos de antaño Julián, Esteban y Alejandro Les vamos a dar la bienvenida Y yo rápidamente Julián, ¿cómo se sienten esta noche Aquí cantando ya Para el público de Serenata? Gratificante Puedes estar como puedes estar acá compartiendo Con ustedes ¿Muy nerviosos o están tranquilitos? Más o menos Muy bien, vamos a ponerle toda la mejor energía Maestro, cuéntenos usted Con qué empieza su presentación El trío clásicos de antaño Nuestra nueva generación Interpreta nuestras canciones de siempre Y llega una canción que está en el alma De todos los colombianos Una canción que ya trasciende las fronteras Del maestro Héctor Ochoa Cárdenas Es el lindísimo tema que dice El camino de la vida Al estilo de clásicos de antaño Que han venido desde Guarnia, Antioquia Esta noche en Serenata Deprisa como el viento Van pasando Van pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel nos depara Sus cuidados Mientras sus manos tejen Las distancias Después llegan los años Juveniles Los ricos, los amigos El colegios El colegio Y el alma ya define Sus perfiles Empieza el corazón De punto a cultivar Un sueño Y brotan Y brotan Y brotan Y brotan como un barantial Las mieles de primer amor El alma ya quiere volar Y vuelan Tres una ilusión Y aprendemos Que el dolor Y la alegría Son la esencia Permanente De la vida Y luego Juntos somos dos En busca de un mismo ideal Formamos un hilo de amor Refugio que se llama hogar Y empezamos Otra etapa En el camino Un hombre Y una mujer Unidos por la fe Y la esperanza Los frutos de la unión Que Dios bendito Alegran el hogar Con su presencia A quien se quiere más Sigo a los hijos Son la prolongación De la existencia De sus cuantos esfuerzos Y desvelos Para que no les falde Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar Esa felicidad Tan anhelada Y luego cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El río de la soledad Golpea nuestro corazón Y es por eso Amor mío Que te pido Por una y otra vez Si llego a la vejez Que estés conmigo ¡Gracias! 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 Ya no vive nadie en ella Y a la orilla del camino Silenciosa está la casa Se diría que sus puertas Se cerraron para siempre Se cerraron para siempre Sus ventanas Y del viento en los aleros Desmorondarse las tapias Y en sus puertas cabecean Combatidas por el viento Las acacias Combatidas por el viento Las acacias Dolorido Fatigado Despeviado El viento en los aleros He pasado por las puertas De mi estancia Y una historia Que contaron las acacias Todo ha muerto La alegría La alegría y el bullicio Los que fueron la alegría Y el calor de aquella casa Se marcharon Se marcharon unos muertos Y otros vivos Que tenían muerta el alma Se marcharon Para siempre de la casa Bueno las acudieron ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! Y aquí seguimos los dos sin renunciar ni ocultarnos Porque ocultar nuestro amor Sería tapar con un dedo la luz inmensa del sol Negar la gracia de Dios, mirar que lo blanco es negro Amor, nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos con la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Que el cielo da explicación Porque es mandato divino Amor, nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos con la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Que el cielo da explicación Porque es mandato divino Que el cielo da explicación Cuando a la medianoche me despierto y siento humedecidas mis pupilas por gotas abrazadoras como el fuego que ruedan silenciosas por mis mejillas Cuando a la medianoche me despierto y siento humedecidas mis pupilas por gotas abrazadoras como el fuego que ruedan silenciosas por mis mejillas que ruedan silenciosas por mis mejillas Pienso en mi novia y en sus ojos tristes Pequeños diamantinos y muy bellos donde he visto también algunas veces silenciosas rodar hay gotas de fuego Si esas gotas de llanto así vertidas pudieran tomar forma y congelarse que collar tan hermoso formaría Las tuyas blancas o las rocas mías Las tuyas blancas o las rocas mías Pienso en mi novia y en sus ojos tristes Pequeños diamantinos y muy bellos Pequeños diamantinos y muy bellos Donde he visto también algunas veces Silenciosas rodarán gotas de fuego Ven o por Dios Ven o por Dios Quiero vivir para sentir este placer, quiero mi amor. Con ansias locas, tu linda boca, poder besar. Si supieras el dolor que llevo dentro de mi alma, que no puedo hallar un momento de calma que alivie mi pecho de este gran dolor. Pues tú vives en mi mente cual imagen adorada, sola mexica, flor delicada, por la cual suspiro con ardiente amor. Tú eres alma de mi alma, buena que calma la pena, que con gran empeño quiero que este sueño sea el sueño eterno de este gran amor. Tú eres fuente y una gota de que alimenta mi cariño con las mismas ingenierías que un niño. Yo confío en ti como si fuera un dios. Virgen de amor, ven hacia mí porque sin ti no sé vivir. Ven, no mi amor, ven, no mi encanto, y oirás el llanto que hay en mi ser. Si supieras el dolor que llevo dentro de mi alma, que no puedo hallar un momento de calma que alivie mi pecho de este gran dolor. Pues tú vives en mi mente cual imagen adorada, sola mexica, flor delicada, por la cual suspiro con ardiente amor. Tú eres alma de mi alma, buena que calma la pena, que con gran empeño quiero que este sueño sea el sueño eterno de este gran amor. Tú eres fuente y una gota de que alimenta mi cariño con las mismas ingenierías que un niño yo confío en ti como si fuera un dios. Tú eres alma de mi alma, buena que calma la pena, que con gran empeño quiero que este sueño sea el sueño eterno de este gran amor. Tú eres fuente y una gota de que alimenta mi cariño con las mismas ingenierías que un niño yo confío en ti como si fuera un dios. Tú eres alma de mi alma, buena que calma la pena, que con gran empeño quiero que este sueño sea el sueño eterno de este gran amor. Tú eres fuente y una gota de que alimenta mi cariño con las mismas ingenierías que un niño yo confío en ti como si fuera un dios. Sí, señor, te pidó tu abuelo. Ese vals bellísimo, adoración. Oiga, ese suena y todo el mundo lo tiene que cantar. Y el que viene a continuación ahorita de cierre es todavía, pero no les vamos a contar todavía. Es que Serenata puso a sonar hace 24 años este vals de Pidoto de Arguello. Gracias a este programa renacieron muchas canciones que estaban olvidadas. Gracias a este programa se reivindica el pasillo, el bambuco, el joropo, el vals, el bolero, el huapango, la zamba. Bueno, todos los ritmos latinoamericanos del romance. Gracias a este programa es maravilloso cada ocho días enamorarnos y volver a sentir la vida. ¿Cómo le parece? Y así como estuvo el trío o el grupo Clásicos de Antaño participando en nuestro programa, ellos estuvieron contactándose a través de nuestro correo electrónico serenata.com.co. Allá ustedes pueden enviar esa propuesta musical y pueden ser nuestros próximos invitados a los escenarios de nuestra tradicional serenata. Y también tenemos otra invitación muy especial y es que estamos arrancando este 2020 y queremos ir a muchísimos municipios, a otros departamentos, a otras ciudades donde nos quieran invitar. Por eso estamos haciendo la forma de que ustedes se contacten con este departamento comercial de Teleantioquia para que nos inviten, para que podamos llevar esta tradición de alegría, de amor, de romanticismo a cada uno de los lugares de nuestra Colombia querida. Y también, también nos vamos para otro lugar del mundo donde quiera que nos inviten, allá vamos a estar. Igualmente, perdón maestro, espere que el último agradecimiento que voy a dar, hojas blancas. Mire qué hermosura de arreglos florales, también queremos agradecer que este 2020 está con nosotros respaldándonos, engalanando nuestra escenografía con hermosas flores naturales. Hojas blancas, el color de tus sentimientos que tiene la línea blanca 4114117 y la página web www.hojasblancas.com Hermosísimas, esas hojas blancas, esas flores que nos acompañan cada ocho días. Le quería contar, era que ahora nos estaba diciendo que vamos a muchas partes de Colombia y estamos listos ya para el 20 de marzo. Estaremos en Ibagué, en la capital musical de Colombia, allá en ese encuentro maravilloso de duetos de los príncipes, de la canción, estará Serenata en un programa especial para llevarles a todos ustedes lo mejor de nuestro folclor nacional. Bueno, hemos llegado al final de la Serenata de hoy, queremos agradecerle a nuestros artistas invitados, a Josué y Elías, con quienes abrimos la Serenata, al grupo Clásicos de Antaño, también agradecerles, augurarles mucho éxito. Sabemos que es un fuerte trabajo el que les espera, porque hay que trabajar muchísimo para llegar a ser exitoso en este campo, pero tienen la mejor energía y nosotros queremos dejarlos como empezamos, con musiquita de la buena maestro. ¿Cuál viene? Bueno, ahora viene una canción que está en el alma de todos los amantes de esta Serenata, de una canción que se ha convertido también en un himno de nuestro programa. Una canción que fue compuesta por Luis Bernardo Saldarriaga y yo creo que el maestro nunca imaginó que dentro de todas sus canciones muy exitosas con su famoso grupo Los Pamperos, esta iba a ser una de esas, pero mejor dicho, sonadas en todas partes de Colombia y en muchas partes de América Latina. ¿Cómo se llama? Maestro, antes de irnos con la última canción, yo quiero hacer el último agradecimiento que se me quedó en el tintero y a esa gran diseñadora antioqueña, Billy Mirani, una diseñadora maravillosa, a quien agradezco este bellísimo vestido de la noche de hoy, que tiene o continúa teniendo su casa de modas allá en el Centro Comercial Unicentro. Ahora sí nos vamos a despedir con una de esas que yo sé que va a sonar en el público con mucho agrado y ustedes en sus hogares, el Cristo de la Pared. Claro que sí. Nos vemos dentro de ocho días y recuerden que los queremos mucho. Con el corazón partido, sin esperanza y sin fe, y ahora un cariño perdido que nunca, nunca lo encontraré. Se fue lo que más quería, todo mi amor se me fue, solo me hace compañía el Cristo de la Pared. Sus ojos llenos de angustia, seco sus labios de sed. Parece que me dijeran, no llores por su querer. No hay oración en mis labios, solo tu nombre mi bien, yo no te puedo olvidar. Soy un profano, lo sé, cuando me dijo a implorar, tu amor al Cristo de la Pared. Sus ojos llenos de angustia, seco sus labios de sed. Parece que me dijeran, no llores por su querer. Parece que me dijeran no llores por su querer Es hora de alegría en nuestra casa porque ya va a empezar la serenata que traerá recuerdos en canciones y hará vibrar el alma de emociones Comienza ya el ritual de cada semana que escucha alegre la familia colombiana A Tele Antioquia gracias por traernos cada sábado siempre estos momentos que ayudan a vivir intensamente Qué grato es compartir con nuestra gente Comienza ya el ritual de cada semana que escucha alegre la familia colombiana A Tele Antioquia gracias por traernos cada sábado siempre estos momentos Que ayudan a vivir intensamente Qué grato es compartir con nuestra gente Es hora de alegría en nuestra casa porque ya va a empezar la serenata A Tele Antioquia gracias por traernos cada sábado siempre estos momentos A Tele Antioquia gracias por traernos cada sábado siempre estos momentos A Tele Antioquia gracias por traernos cada sábado siempre estos momentos